Bueno, estamos pescando aquí en lo más bonito del río Tajo, y dice Juan que ya la has visto. ¿Qué es lo que has visto, Juan? Pues un pedazo de cucharilla. Un pedazo de cucharilla con potera asesina. Pero... pero enorme. Mirad... Dos como poco. Mirad ahí donde está enganchadita la susodicha. Potera... Y... y como siempre, si es que no falla. Como siempre con su potera. La cucharilla siempre con su potera. A ver si la sujeta, Juan. Te cuido, no te la claves, que voy a tirar del hilo. Vamos, podemos cortarlo. Ahí. Juan. ¿Qué me dice del aparato? El aparato, pues mira, es una cucharilla que como pocos es el número dos. Y es... efectivamente, es un número dos. Pero lo que no sé... ¿Y qué me puede decir de quién usa este aparato? Pues fíjate, es un... algún asesino. Algún asesino. Algún asesino. Con lo cual, como que os digo yo que no es anécdota, que los cucharilleros furtivos nos cosen el río y que no es tontería y que esto lo tenemos que atajar. Y que la mejor forma de atajarlo es, paguen justos por pecadores, es el río Tajo no se pesca con cucharilla. Y es la solución, porque si no, ya lo veis. Trucha que entra a esa cucharilla con potera, pues trucha que va a la saca. Ni captura y suelta, ni hostias putas. Venga. Ahora la cojo yo con la cepillera.